El plantel poeta regresó a Trujillo con la consigna de no perder más puntos. El delantero Daniel Chávez reconoció que fastidió mucho este resultado ante Cienciano, pues tuvieron en las manos el triunfo. Un partido donde pudimos habernos traído mínimo un punto, pero la verdad es que se sintió bastante la pegada, más que todo porque estábamos ganando y al final nos voltearon el partido tontamente. El conjunto azul celeste se prepara para un nuevo cotejo, esta vez ante el ciclón del norte. Sí, ahora se viene un partido sumamente duro con un equipo que está levantando, así que nosotros hemos conversado entre todos de que esto tiene que cambiar sí o sí. Chávez espera que todo el equipo esté atento a los 90 minutos del partido para no ser sorprendidos. Sacar los tres puntos y buscar el resultado afuera que es lo que nos está faltando, pienso que no hemos logrado hasta ahora un triunfo afuera, así que también vamos a trabajar para eso. De otro lado, el presidente de la agremiación de futbolistas, Francesco Manacero, llegó a Trujillo para su visita de rutina. Precisamente para eso son las visitas, para recordar información, darles información también a los jugadores, y bueno, lo hacemos todos los años, ahora estamos visitando también a los equipos de segunda. Gracias. 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 Gracias.